Lo que todos están esperando es un honor para nosotros recibir en este show a esta cantante única, la mejor intérpreta de la música romántica latina, señores, un aplauso bien grande. Adorada por su público, por todos sus amigos, que yo me incluyo en sus amigos, aquí está la grandiosa Ana Gabriel. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué emoción, qué emoción tan grande! Estoy, bueno, hay que gritarle cosas a Ana Gabriel. Antes que nada, ¿cómo está mi corazón? ¡Bella! Feliz de estar aquí contigo, sabes que lo hago por la admiración, el amor y el agradecimiento. De aquellos años. ¿Cómo olvidarlos? Ahora voy a llorar yo. Charity, sabes que te amo. Yo creo que has hecho una carrera de grandes amigos. Me he dado cuenta a través del tiempo, de los años. Me he dado cuenta a los años. Para llorar sola. Mi amor. Yo no te quiero hacer llorar. No, estoy emocionada. Yo solo quiero decirte gracias. Son muchos años. Muchos años. Yo creo que has hecho una carrera tan brillante, tan hermosa. Por eso es que los compañeros míos, todos los artistas, somos tus amigos. ¡Qué bella! Esa es la verdad. Yo no valgo nada ya. No, no me digas eso. Yo sé que sí. ¿Vales tanto? Me da mucha emoción, demasiada emoción. Primero verla, porque me han venido todos los recuerdos, todos los recuerdos de hace años para Gabriel. Realmente, tantos años. Muchos años. ¿Qué es lo que acuerda la canción aquella? Pecado original. Pecado original. Oh my God, señores. Ya recuerdo. En Puerto Rico, ¿te acuerdas? Puerto Rico ya era mundialmente desconocida. La señora era grandiosa. Tú sabes tan bella, Dios lo bendiga. Y cuando yo llego a ese programa y me trató como si yo fuese mundialmente conocida. Bueno, usted lo era. Usted era ya conocida. Ya esa canción había ido al fin del mundo de grande. Dejémonos de cosas, señores. Y cómo olvidar eso, mi amor. Entonces, yo creo que a lo largo de lo que tú has hecho, también nos ha servido a nosotros. Qué cosa más linda. Eres una experiencia para nosotros, eres una muestra de experiencia para nosotros. Y aquella niñita que llegó aquel día, con ese talento, con esa voz. Y ella con anciana, ¿no? Y ella, no, 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 por favor. No, habló de que quisiera 100 años el otro día. Pero realmente, pues de verdad que fue un momento maravilloso para mí, para el público. Bueno, en Puerto Rico, ¿sabes que son locuras contigo? Sobre Puerto Rico. En todas partes. Tú sabes que Felipe, Ana, no está aquí porque supuestamente está preparando una sorpresa para Ana Gabriel. Pero Felipe, Ana Gabriel aquí. ¿Qué pasa? Me dice, ché, no sé qué. Y algo me dijo, y que haré un beso. ¿A mí? Me haré un beso. ¿De qué se trata el beso? Vamos a ver después. ¿Ah, sí? Sí, yo no sé qué está planificando Felipe para ti, bueno. Mira, lo conozco, ya es medio picarón. Espero que el beso que nos vaya. Yo no sé de qué están hablando. A ver, un beso. Mira. Pues si, chasó muy de la sucona, eso sí. Lo tengo que decir. Ah, ya, lo sabemos. Con bastante gente pública. ¿No lo sabes? No, bueno. Públicamente. Que si don Vicente, que si el otro. Tú no eres bobo. Y tú, ya lo que tú, ahora sí. Y así estamos llorando las dos. Cuando tú ves esa carrera, que siempre, lograr lo que tú has logrado, eso es trabajo, eso es lucha, eso es hasta dolor. Pero tú has logrado el amor de los diferentes pueblos de América con ese poderío. Yo creo que se ha logrado a base de trabajo, tú misma lo acabas de decir, de disciplina, de entrega, de no darme por vencida nunca. Y siempre tener la esperanza de que va a haber un mañana mejor que lo que hice, pero también cada año que pasa se van haciendo más grandes los compromisos. Porque si tú llegas a un país y logras entregarte al público y entregarle la música como tú lo tenías planificado, viene otro año y tienes la oportunidad de regresar a ese país, el compromiso es más grande. Dios mío, cada vez más, ¿verdad? Cada vez más. Entonces, eso sería uno de los motivos por los cuales yo me retiraría de los escenarios. ¿Verdad? El compromiso. ¡Wow, Dios mío! Eso no queremos ni pensarlo. De fallarle al público. Antes de fallar a tu público. Y tú miras a Ana Gabriel así como el pasado, en un poquito del pasado. ¿Qué es lo más difícil que tú has vivido para llegar a donde tú estás, a esta grandeza en tu carrera? ¿Qué es lo más que tú recuerdas como de triste o difícil, complicado? Yo creo que cada uno en su momento ha sido complicado, Charitín. Porque si yo te hablo de lo difícil, pues me llevé 10 años para grabar mi primer disco. Y trabajando, trabajando constante. ¡Oh, Dios mío, señores! Yo te voy a poner una preguntita con respecto a eso, que hay mucha gente que logra con hacer algo y dice, ¡Ay, no lo puedo hacer este año! Esta superestrella tardó 10 años en hacer un disco. Tú de chiquitita supiste que iba a ser cantante. Tú supiste que iba a ser una artista cantante. Y has dicho como que tu abuelito materno, estoy bien, como que te ayudó en esto. ¿Fue tu abuelo materno? Sí, fue el abuelo materno. ¿En qué te ayudó él? ¿Fue tu maestro o algo? En cómo acomodar la voz. Sí. En cómo no lastimarme las cuerdas vocales. Sobre todo como vocaliza. Mira esta fotografía con tu abuelito. Son esos dos abuelitos. Tus dos abuelitos. Que ya fallecieron los dos. Y los padres de tu mami. De tu mamá. De tu mamá. Sí. Entonces, él sobre todo, yo tuve mucha conversación con él. Sí. Y siempre me dijo de la manera como tenía que usar mi diafragma, que las cuerdas vocales daban el sonido como las cuerdas de una guitarra. Exacto. Entonces, cómo acomodara yo el viento y hacia dónde dirigir la voz para no lastimarme las cuerdas. Entonces, siempre fui un poquito disfónica al hablar. Sí. Entonces, me decían que si con esta voz yo iba a ser cantante y pues sí, sí lo son. Miren, señores, que si iba a ser cantante esa mujer, Dios mío. Pero la verdad que fueron enseñando a tu abuelito maravilloso. Al principio, Charitín, cuando grabó, por fin, después de 10 años, grabó mi primer disco y me dicen que yo no iba a durar porque yo, con la voz que ellos traía, yo me iba a romper las cuerdas. Lo que no sabían es que la experiencia de mi abuela ya venía acá. Un maestro te enseñó, señores, olvídense de eso. Lo que pasa es que tuve una tía abuela, cantante de ópera en China, o sea, una hermana de mi abuela. Oye tú, o sea, que vienes de familia ya, de grandes voces. Pues imagínate los genes que hay que traer detrás. Imagínate, yo sé que ha sido un orgullo de tu familia siempre, tu abuelito, toda tu familia, pero también he escuchado mucho que tu mamá, tu mamacita para ti ha sido como algo especial. Mi madre para mí. ¿Qué significa ella para ti? Todo, lo es todo, lo es todo, pero también mi hija, mi hija. Tu niña, ¿verdad que sí? Que no es mi hija biológica, pero también, y mis hijos de cuatro patas. Esta es tu mami, ahí está tu mamá. Ella es mi mamá, para mí es lo más hermoso. Y le doy gracias a la vida, le doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de ser de ese vientre. Porque fue el primer hogar que yo tuve, fue el vientre de mi madre. Ay, qué lindo tu mamá. Qué bello eso, eh. A veces nos pensamos que el primer hogar que tenemos, ¿verdad que sí? Es el primer hogar que yo tuve, es el vientre de mi madre. Y, pues, yo sí, de verdad, con todo lo que sucede alrededor, con sus pros y sus contras de una familia tan grande, si a mí me piden que cambiara de familia, que en qué familia me gustaría nacer, es en ella. En ella, señores, su mami, caramba. Yo no creo que ningún hijo quiera cambiar a su madre. Yo creo que no. Algunos tal vez que han sido infelices con sus padres, pero yo creo que al corazón nadie. Señores, más de 27 producciones de discos, señores, han dio más de 30 millones de discos. Algunas de las carátulas, hemos visto cantidad de cosas maravillosas. Cuando tú ves el fruto ahora de ese trabajo, ese también del talento que Dios te dio. Mira todas estas carátulas que tenemos aquí, tuyas, de diferentes álbumes, señores, miren esto. Otra más, otra más, bueno, 27. El Chobá, si ponemos todas, no acabamos. Sí, hay público que piensa que tengo menos, lo que pasa es que hay discos dobles también. Discos dobles, Dios mío. Sí, como en esta ocasión lo de Chabón, son dos, son Ranchero y Bipo. Realmente, carátulas bellas, señores, Dios mío, ¿eh? Oye, bueno, y Felipe, qué sorpresa me tiene, pues, es que no lo veo. ¿Eh? ¿Tú dices? ¿Felipe? Yo lo voy a agarrar a él, ¿por qué? ¿Qué no se llama Chalitín y Felipe? Pues yo no veo a Felipe. Porque tú sabes que él, este, me dijo, tengo unas cosas que prepararselo, ¿no? ¿Ah, sí? ¿A poco? ¿Está en algo? ¿A poco? ¿A poco? ¿El apoco de un mexicano? ¿A poco? Muy mexicano, sí. ¿A poco? ¿A poco? ¿Qué bella? ¿A poco? Venga acá, y ese corazón... Por no decir otra cosa. Venga acá, y ese corazón de Ana Gabriela, que me muero si no pregunto eso. ¿Qué? Ese corazón, ¿cómo está enamorado o no? Ay, a esa edad es que me voy a enamorar, mi amor. ¿Cómo que no? No, yo soy como Los Angelitos. Pero espérate, espérate. No, respóndeme eso después, que hay que ahondar un poquito en esa pregunta.